Hola amigas, hola Coquito, como te extrañamos, que alegría que llegaste para este momento, a vos que te gusta el vino, enterate de todas estas novedades que tenemos para ti. Por el cholo, en la esquina, en el cordón de la vereda, digamos. Por supuesto, pero mirá la cantidad de vinos que te voy a presentar en un día como el de hoy, Coco Echagüe. Nos vinimos al Yant porque hoy se inaugura la vigésima edición del Salón del Vino y por supuesto nosotros no podíamos faltar, que siempre año a año estamos por acá. Estamos en este momento con Roberto Cousa, gerente de compras de productos frescos del grupo Disco Uruguay. Roberto, contanos un poco cómo se vive esta edición número 20. Bueno, con mucha alegría, con 20 ediciones hablan por sí mismos del éxito. Empezamos en el año 2000, paramos en el 2001 por la crisis, pero seguimos año a año con un éxito descomunal. La verdad, muy contentos, muy felices. ¿Cuánto vendieron en la primera edición? 8.000 botellas y no teníamos cómo compararlo porque no sabíamos. No sabíamos si estaba bien o mal. Y no sabíamos si había costumbre de que la gente comprara para todo el año y el año pasado pisamos las 140.000. ¿A qué crees que se debe este crecimiento, este incremento de ventas tremendo? Bueno, la gente se acostumbró a comprar el vino para todo el año, la calidad del vino mejoró muchísimo, la costumbre cambió porque los hábitos de consumo fueron hacia el vino y a otras bebidas, pero el vino fue el gran ganador sin lugar a dudas. Y en estos 20 años también se amplió mucho el público, ¿verdad? Sí, 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 sin duda que sí, porque la gente joven comenzó a tomar vino que antes no lo hacía y empezó a aprender de vinos, que eso es lo fundamental, digamos, ganar en cantidad pero en calidad también. ¿Qué significado tiene para ustedes estar haciendo hoy la edición número 20 del Salón del Vino? Es una ratificación que íbamos por el buen camino, o sea, insisto en el tema del cuidado y que la gente aprenda a tomar, porque no es una oferta, una oferta la hace cualquiera. Digamos, a la gente enseñarle de vino, de cepas, de aprender a tomar, de dar un placer a la calidad del tomar. Que encuentre todos en un mismo lugar, ¿no? Con ofertas quizás para este momento, que no las encuentre en otro lado. Sí, por eso, que le dé el placer de comprar, o sea, que no sea solamente una oferta de precios, que por supuesto es básico, que venir hasta acá o hasta Nuevo Centro y aprender y tener una buena alternativa comercial. Pero que pueda tener el surtido, preguntar, degustar y disfrutar del placer del vino. ¿Qué novedades tenemos este año para quienes se acerquen? Bueno, las bodegas nacionales y los importados siempre buscan en el salón lanzamientos. Solamente como ejemplo, el año pasado, una bodega que debutó con nosotros en salones de este tipo, ganó el premio de un vino blanco, que es poco frecuente, ganó el premio del vino blanco más vendido en el salón y como realmente descoyó. Fue un albariño que realmente la rompió en ventas, que nadie lo esperaba. Y en pleno, no digo invierno, pero casi ahora estamos todavía en invierno y fue realmente un éxito total. ¿Cuántas bodegas participan y de qué países son? Que recién comentabas que había internacionales. Y tenemos 25 internacionales, después tenemos unos 26 del resto del mundo, de Chile, Argentina, de España, de Francia. Y después eso hace que en el mailing hay 300 etiquetas, pero en realidad participan mil etiquetas del salón. Roberto, recién hablábamos de promociones económicas. ¿Qué tipo de promociones encontramos? ¿Son con tarjetas? Bueno, en el salón siempre tienen, hay que ver el mailing porque hay muchísimas, de 4x3, 3x2, llevando 2x2, por esto. Y además con la tarjeta nuestra tiene un 15% de descuento. Con lo cual hay que venir y ver porque hay muchísimas, por caja, descuento por caja, hay un montón de promociones. Pero hay que venir, disfrutar, pasear, preguntar y comprar qué es lo más lindo. Ya está movidito y eso que arrancó, se inauguró hoy, todavía no son ni las 12 del mediodía, son las 11 y poquito me parece y ya está, hay bastante movimiento. ¿Hasta cuándo va a estar aquí la oferta del salón del vino? Hasta el 13 de septiembre, hace un rato un señor se llevó 6 cajas de vino, un cliente a las 9 de la mañana. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que venir, pero siempre hay stock para todos los clientes. Y bueno, recordar que estamos en el Shant de Nuevo Centro también. De Nuevo Centro también, en el mismo horario, el horario de apertura local para todos, con todas las normas de seguridad que nos piden y que nos cuidamos entre todos. ¿Arrancó hoy y hasta cuándo vamos a estar? Hasta el 13 de septiembre. 13 de septiembre, así para que tengan presente y que vengan, que se tomen su tiempo, que conozcan, que se lleven los conocidos, que prueben otros nuevos, pero sin dudas que es una oportunidad increíble para abastecernos de vino todo el año. Esa es la idea, esa es la idea. Ya se está terminando el año pasado y que venía a comprar nuevamente. Y claro, y más con esto, ¿no? Que también hablábamos, que se terminaron las fiestas, quizás cambiamos un poco las costumbres que teníamos por una copa de vino en la noche, por probar, por pasar un momento ameno, siempre con una copa de vino en la mano. Así que, Roberto, muchísimas gracias y los invitamos a que se acerquen y que prueben de todo lo que hay. Gracias y los esperamos a todos. Gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Qué maravilla. Que se tomen el tiempo y que se tomen un vinito, obviamente. ¿Qué tipo de vino? ¿A mí? El Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Siempre sé qué dijo, el canal de esto, olvidate. Igual, un buen vino blanco. Sí. ¿Sabés qué probé uno ayer con maracuyá? Vino blanco con maracuyá. Mira. Paso. Sí. Es así. Lo destapé, no me dice. ¡Eh! ¿Qué pasa? Ya lo olfateás y quedás... Claro, porque aparte es medio, viste, medio como espumante. Pero muy dulce, muy dulce. Dulce, rico. No, no, pero sabroso. La verdad que yo no soy de los vinos dulces, pero no lo... A ver, no fui y lo compré yo. Lo había comprado Cintia, ¿no? Entonces dijo, mirá, con maracuyá. Y como nos gusta el maracuyá, como un postre. Muy bueno, vamos a probar. ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Apereador! Olvidá. Lo que tiene el vino dulce, claro. El vino dulce hay que tomarlo con moderación porque no te dan cuenta. A mí me gusta el vino dulce. Un rosadito dulce a veces garpa. Es verdad. Pero el tinto, el cabernet. Rosado, dulce, pero más... Lo que pasa es que también depende... Más de verano cuando está más... Es que sí. Depende de la época del año y también si acompaña una comida. Claro, el vino dulce para un pescado, ¿no, Cata? Blanco o rosado. No, no, pero el rosado es como medio como aperitivo se usa. Aperitivo. Claro. Y hay que tener cuidado porque son re cabezones los... Sí, sí, claro. No, no, ya, tú, un poquito. Y guapa. Es como tomar el licor. A mí me encanta el vino rosado. La sangría con qué se... Con cuál vinita. Con vino tinto. Tinto. Y después el otro... El clericó con vino blanco. El clericó con vino blanco. Con vino blanco. Otra cosa que... Ah, la sangría. Y hay que tener cuidado con la fruta que queda al final. No, no. Sí, porque... La sangría. Agarra todo. Preguntale a Cuca qué pasa si te comes la fruta. Es solo la frutita, es solo la frutita. ¡Opa! ¿Qué pasó? Es como que fermenta ahí en la fruta. Y absorbe. Y absorbe todo. Y más lo dulce de la fruta. La manzana es terrible. Cuidado, chicas.